Bueno, ahora vamos a estar hablando justamente con Aldana Gavini, del área de inmunología del Ministerio de Salud de la Provincia. Bienvenida, Aldana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es Albana. Albana, ¿qué estoy diciendo con D? Perdóname, perdóname. Albana. Es Albana con B. Con B, de beso. ¿Cómo andas bien? Estoy muy bien. El apellido es lo que me complica. No diga beso porque está prohibido besarse ahora. Uy, se me va a ver. Está prohibido por el tema de la gripe. Pero yo le hacía caso a Roberto Galán, hay que besarse más. No, no, pero está prohibido besarse por la transmisión. Pero fue una forma de evitar la transmisión del virus, desgraciadamente. Bueno, está prohibido. Bienvenida, bienvenida, Albana con B. Y mandarle un beso a Aldana también. Aldana. Sí, a Aldana, a Gavini y a todas las Gavini. Estamos mandando saludos. Sí, sí, por favor. Bueno, mandale, mandale un beso grande. Horacio, vamos. Ya vamos a estar poniéndole el micrófono. Adelante, Juanca, conectale bien porque eventualmente... Cuando no la están escuchando, le vamos a cambiar la fuente del micrófono. Porque, bueno, obviamente son cosas que nos pasan cuando hay problemas de micrófono. Ahí está. Ahí está. Lo hacía a propósito para venir a tocar a la chica, ya sabemos. Los micrófonistas son así. Sí, son así. Cualquier cosa con tal de estar entrevistando. ¿Y mandan el entrevistado sin micrófono para eso? Eh, lo hacen. Ah, vos sabés que se te pasa. Son tremendos. ¿Se escucha bien? No, pero no importa. Va a ver que al nene le ponen el micrófono enseguida. No, pero se ha logrado el cometido. ¿Se escucha bien? No, pero logró el cometido. Ahí está. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bueno, vamos a volver a la normalidad, chicos, porque este tema que estamos tocando realmente preocupa mucho porque son 12 casos los potenciales que estarían en el Hospital San Martín. Y un poco para desmistificar lo que muchas personas consideran, queríamos preguntarte. ¿Restringe la posibilidad de contagiarse gripe a aquellos que se hayan vacunado con las cepas que estamos otorgando del Ministerio de Salud? La realidad es que la vacuna no va a hacer que el virus deje de esticular. Lo que hace la vacuna, que nosotros siempre lo remarcamos todos los años, ya llevamos seis años de campaña, lo que hace la vacuna es disminuir la morbi-mortalidad, las complicaciones y la internación en aquellos pacientes que son de riesgo. Ajá. Muy importante que quede claro. ¿Por qué? Porque mucha gente, hoy justamente lo estaba hablando acá con tus chicos, mucha gente concurre a vacunarse y la realidad es que uno se puede ingripar, porque por empezar la vacuna cubre solo tres cepas, que son la influenza, tenemos digamos como cien cepas del virus de influenza, es un virus muy mutagénico, diríamos que muta permanentemente, cambia, porque tiene dos porciones, una porción H y una N, digamos como una cubiertita, que esa cubiertita depende del hemisferio donde está, cambia, ¿sí? Entonces, en base a eso, uno hace la vacuna. Pero ¿qué es lo que pasa? La vacuna es trivalente, protege contra tres cepas. Ajá. Es el influenza A, H1N1, que es el virus pandémico, ¿sí? Porque tenemos muchas consultas ahora si en todos lados nos preguntan, ¿la vacuna protege contra la gripe A? Ajá. Ajá. Tiene el virus influenza A, H1N1, el influenza A, H3N2 y el influenza B. Ajá. Ajá. Adelante. Entonces, protege contra tres cepas de este virus que es tan importante, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la gente concurre a vacunarse cuando ya hay circulación viral y puede llegar a enfermarse, porque recuerden que, por ejemplo, en el San Roque, en estos momentos o en cualquier centro de salud donde uno va, está lleno de gente que está tosiendo, que están estornudando, se contagian obviamente ahí entre todos y después uno recibe la vacuna. Y a lo mejor se terminó enfermando en realidad porque fue a un lugar donde había gente que ya estaba enferma. Y por otro lado, sí es verdad que te podés llegar a enfermar, pero lo que no te va a pasar es que te vas a morir, sobre todo en los grupos de riesgo, que está totalmente demostrado que el virus de influenza es mortal en estos grupos de riesgo. Entonces, es muy importante que quede claro. O sea, que en cierta medida te da una barrera más de contención, que es básicamente no perder la vida, ni más ni menos. Ni más ni menos, exacto. Te podés enfermar, pero no vas a llegar al extremo de lo que puede ocurrir con muchas personas que la han padecido. Y muy importante que está totalmente demostrado, no solo en el país, sino en nuestra provincia. Nosotros hemos tenido en años anteriores muertes en pacientes obesos, en embarazadas. Entonces, cuando uno ve esa realidad, realmente dice, lograr que esa persona fallezca simplemente porque no ha sido concientizada o no se concientizó que se tiene que aplicar la vacuna, es dramático y la verdad duele mucho cuando uno tiene el insumo. Claro, claro. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que provoca la muerte teniendo la gripe A? ¿El aumento de la temperatura? ¿Hay alguna reacción física que provoca en el cuerpo? No, por lo general la gripe empieza, como bien vos lo decís, con un cuadro de fiebre, malestar general, dolores musculares, que en ciertas personas, sobre todo en los de riesgo, cuando se vacunan, eso se atenúa. Es decir, tenés siete días de cama porque tiene mucho dolor muscular, mucho compromiso del estado general, y el paciente cursa ese cuadro y se va a su casa, empieza su trabajo común. ¿Qué es lo que pasa? En pacientes de riesgo comienza una insuficiencia respiratoria que es muy difícil de sobrellevar. Una insuficiencia respiratoria secundaria a una neumonía, es decir, este virus atraviesa toda la vía respiratoria alta y queda en la vía respiratoria baja, que son los bronquios y los pulmones. Por lo general las neumonías por virus, porque este es un virus, son difíciles de tratar porque no tienen un tratamiento específico. No es como una neumonía por una bacteria que uno le da un antibiótico y el paciente se cura y se va a su casa. En este caso es un virus que provoca una neumonía y esa neumonía cursa un ciclo dentro de ese paciente. Esa neumonía al no tener un tratamiento, obviamente en un paciente donde ya de por sí es complicado sobrellevarlo, por ejemplo en un paciente obeso, una insuficiencia respiratoria, es muy difícil de sobrellevar. El paciente termina con apoyo para respirar, es decir, con un respirador, varios días en una terapia, donde en la terapia hay otros pacientes que pueden llegar a estar infectados, puede adquirir otra complicación porque muchas veces las neumonías por virus se sobreinfectan con una bacteria. Entonces, digamos, ese cuadro, cuando el paciente entra en ese cuadro, en una terapia con respirador, con soporte, inotrópico, es decir, ayuda para que pueda respirar, para que su corazón pueda funcionar, es ahí donde estamos complicados. Ahí es sumamente difícil sobrellevarlo, es sumamente difícil que ese paciente salga de ese cuadro y termine muriendo. Y eso pasa en los pacientes, como les digo, de riesgo. O sea, los niños menores de 5 años, que el grupo de riesgo es entre 6 meses y 2 años, los pacientes entre 2 años y 64 con complicaciones respiratorias, con complicaciones cardíacas, pacientes oncológicos, oncomatológicos, los pacientes obesos, lo remarco porque eso es muy importante, hemos tenido fallecidos en pacientes obesos, con índice de masa corporal mayor de 40, tienen que vacunarse, está totalmente demostrado que en ellos la vacuna es buena y que, digamos, ayuda a sobrellevar ese problema. Y los mayores de 65 años, que también al, digamos, estar en una edad donde la inmunidad empieza a decrecer, entonces ahí también se complica el cuadro respiratorio. Esa es culpa asociado a los virus circulantes que tenemos, porque no solo circula el virus de influenza, también tenemos un montón de virus, los rinovirus, los metepadnavirus, los adenovirus, bueno, creo que ya dije adenovirus, los influenzas de distintos tipos, es decir, tenemos el virus insitial respiratorio, que en los niños en esta época es terrible. ¿Se ha hecho un balance de por qué tenemos tantos virus antes? Porque yo no recordaba que sea, por lo menos en mi infancia, invierno que se avecina, o otoño que se avecina, invierno es sinónimo de gripe o del virus que sea. Por ahí uno cuando hasta era chico no tenía esa enorme preocupación. Hoy parece que es condición sine qua non, que te tenés que vacunar, porque si no caes seguro, a riesgo de muerte. No recuerdo esto antes, ¿por qué se ha dado este proceso? Polución ambiental, mayor cantidad de habitantes, porque después empiezan todos los mitos, los laboratorios que hacen sus pruebas, que arrojan al aire para que después el Estado termine comprando las vacunas y que entre todos estemos pagando esto, y somos utilizados como conejitos de indias. Empieza toda la parafernalia de locura de decir, ¿a quién le echamos la culpa? De que cada vez que venga el otoño o el invierno, cada vez esté más apestada la población. Yo creo que es todo, es decir, para mí es fundamental el tema, como vos decías, de la polución. Nosotros acá en la ciudad de Paraná, es una ciudad grandísima que tiene, creo, no sé si todos están de acuerdo, cada vez hay más vehículos que eliminan tóxicos al aire. Vos ves los chicos, yo hago guardia los días sábados, y es impresionante la cantidad de chicos que ves con broncoespasmo, no solo en el invierno, en el invierno asociado a la fiebre, a los mocos, a todo eso, sino en el verano también. Es decir, eso, y vos lo ves cada vez más terrible, que más tratamientos le tenés que dar para que ese niño pueda respirar bien. Eso asociado a las neumonías, a las complicaciones, es increíble. Fijate vos que no lo ves tanto, a lo mejor en los pueblos más chicos. A lo mejor por la humedad de nuestra provincia te ven los broncoespasmos, pero no es tan grave, porque el niño a lo mejor está en la casa, respira aire libre, tienen pasto, tienen lugar donde respirar bien, y no pasa tanto como acá en la ciudad. En las ciudades está mucho más contaminado. Sí, totalmente, lo veo mucho más complicado acá, porque aguardé en una ciudad más chica, y me... Hay menos casos, hay menos casos. Las vacunas son buenas, así empezamos a derrumbar mitos, porque o son placebos, o te hacen peor de lo que te produce para proteger el cuerpo. Yo te doy un dato muy sencillo. Sí. Uno tiene que fijarse en los resultados. O sea, nuestro programa, el programa de inmunización, no solo se encarga de, digamos, de darle vacuna a los centros de salud y hospitales, no solo se encarga de vacunar a los niños, sino también de, obviamente, medir los resultados. Porque si vos estás entregando vacunas, pero en algún momento no haces un estudio para evaluar los resultados, no podés evaluar el producto que vos estás usando. Para darte un ejemplo, nosotros en el año 2011 incorporamos la vacuna Prevenar 13, que es contra la neumonía por el streptococcus neumonial. Teníamos aproximadamente un 80% de niños menores de 2 años que fallecían por neumonías, meningitis, a causa de esta bacteria, esta primera bacteria. O sea, que tiene tratamiento. Al año de incorporar la vacuna, yo acá en Entre Ríos nomás hice los gráficos para ver cómo iban evolucionando las neumonías, y vos ya notabas al inicio de marzo, abril, cómo aproximadamente en un 30% se disminuía el número de neumonías y de muertes en niños menores de 2 años. Eso se trasladó, digamos, se hizo el mismo estudio, se está haciendo ese estudio en el Ministerio de Salud de la Nación y realmente los números son impresionantes. ¿Hay 12 suficientes? De antigripar lo mismo. Con la vacuna de la gripe lo que logramos es tratar de disminuir estas complicaciones. A la fecha no estamos en una pandemia, es decir, no estamos en algo que sobrepaste lo que todos los años basta. Es decir, hasta la fecha venimos con los casos normales, lo que no quita que nos damos cuenta que hay mayor circulación viral. Y la vacuna de la gripe es una vacuna que responde bien, digamos, la vacuna de la gripe es una vacuna que responde bien y que tiene buenos resultados. Es decir, hemos conseguido que se disminuya muchísimo la mortalidad y las internaciones por el virus de influenza. Perfecto. ¿Dosis hay? ¿Dosis hay? ¿Dosis en este momento tenemos? Porque hay veces que he ido a un dispensario, en un momento me dicen, si nos quedamos, sí, pero seguramente el lunes habrá, efectivamente, no me sabría. ¿Hay cesantías por ahí o faltantes por una cuestión de agotamiento del día? Es muy buena tu pregunta y me parece importantísimo aclararlo. Nosotros tenemos tres cámaras que son como esta habitación aproximadamente donde almacenamos las vacunas. La verdad es que 150.000 dosis que tenemos para la provincia de Entre Ríos destinada, no podemos tenerla porque tenemos 18 vacunas más de calendario. Entonces, es como imposible tener en el mismo momento las vacunas. Entonces, lo que sí te puedo garantizar es que todas las personas de riesgo tienen su vacuna garantizada. Lo que pasa es que no las podemos tener en el mismo momento. Por eso siempre digo, vayan a los vacunatorios, si no hay seguramente la semana siguiente hay, y sobre todo en estas fechas donde el virus está bastante complejo, hay mucha circulación y la gente está como con un poquito de miedo. Entonces, digamos, se concientizan más y tratan de ir a vacunarse los que están dentro del virus. ¿Me engripo si me pongo la vacuna? No, no te engripas porque la vacuna es una vacuna, no es a virus vivo atenuado, es una vacuna inactiva. ¿Qué significa eso? Que es a través de una partícula, es decir, no tiene el virus incluido ni la bacteria dentro de la vacuna. Era lo que te explicaba recién, muchas veces uno va a vacunarse, hay gente que ya está enferma, vos te vas a vacunar, la vacuna genera la inmunidad a los 10 días recién de aplicada. Entonces vos tenés esos 10 días que te podés contagiar tranquilamente de la gripe, sobre todo cuando hay una circulación seguida, y con la característica del virus de influenza, que es un virus que tiene un periodo de incubación muy corto, de 3 días. Entonces la gente rápidamente se contagia y rápidamente se enferma. Y si estoy ingripado y no me di cuenta y me coloco la vacuna, me hace mal, me mata. No, no, no te va a agravar el proceso. Yo lo que siempre digo, inclusive hasta la vacuna no está contraindicada cuando estás con fiebre. Nosotros simplemente decimos no te apliques la vacuna, porque puede ser que te genere un trastorno y sobre todo para no echarle la culpa a la vacuna. Pero que quede claro que es una vacuna inactiva, vos no te podés enfermar por la vacuna. Lo que sí vos te aplicás la vacuna y podés engriparte. No te voy a decir que no te vas a engripar porque el virus de influenza tiene muchas cepas. Entonces te podés enfermar por otra cepa o te podés enfermar por la misma cepa H1N1, H3N2, pero no te vas a morir. Eso es muy importante de reencar. Vos vas a tener defensas y vas a tener anticuerpos para paliar esa situación. Estamos viendo en la pantalla uno de los remedios que está circulando a través de las redes sociales y se habla de echar una gotita de agua oxigenada en el oído para de alguna manera contrarrestar el virus que provoca la grife porque dice que se aloja en el oído. Entonces genera una pequeña espuma en el oído cuando el virus está, la gotita de agua oxigenada. Yo le quería preguntar si esto tiene algún asidero científico. La verdad que es la primera vez que lo escucho. La realidad es que yo a mis pacientes nunca les recomiendo que se pongan nada en los oídos a no ser que uno vea con un otoscopio que la membrana del timpa no está indemne. Eso está circulando por las redes sociales. Cuando uno incorpora una gotita en el oído y uno no ha visto con el otoscopio, si esa membrana está indemne, digamos la gotita sigue de largo. Recordemos que tiene conexión con las meninges. Entonces yo la verdad no lo recomendaría porque si esa persona tiene dolor de vida y uno no sabe si la membrana está rota, está indemne, está lesionada y esa gotita puede seguir de largo. Pero la verdad lo investigo y después te cuento. Gracias. Bueno, Albana Gabin entonces, responsable del programa de vacunación en la provincia de Entre Ríos, sacando y desmitificando muchas de las cosas que tenemos. Un beso grande. Muchas gracias.